sean bienvenidos a hola conoceme hoy estoy haciendo algo totalmente diferente de lo que estoy acostumbrada a hacer y es que en realidad me dije haz algo que valga la pena y que mejor que un video haul a mí me encantan los video hauls yo sé que a ti también te encantan los video hauls bueno en realidad este es un mini haul todos los productos que te voy a estar mostrando te voy a estar colocando los precios por aquí para que si los puedas saber voy a comenzar con tres productos el cual no les tengo el precio por el cual si tú los posees por favor comparte con nosotros esta información el primero de ellos es la máscara de pestaña de maybelline de falsies push drama ya esta máscara de pestaña les tengo un review por el cual los invito a estar pasando por allá más o menos así es el cepillo de silicón y bueno déjenme decirles que maybelline me encanta yo amo maybelline el siguiente producto esto es la gloria para mí es la paleta de contorno de maybelline o sea si de por sí les digo que maybelline me encanta me fascina poder tener contorno blush y highlighter en un mismo sitio para mí es la gloria último producto el cual no le tengo el precio pero yo sé que tú vas a compartir conmigo esta información es el revitaliz laser x3 de l'oreal esto es un cuidado integral de día por lo que leí es una hidratante pero el problema con este producto es que la persona que me lo regaló no notó que decía que era anti arrugas anti manchas qué me trató de decir el hecho es que no sé si voy a poder utilizar este producto ya que dice que tiene un rango de edades entre 30 y 80 años todavía no llego a los 30 así que todavía no sé si voy a poder utilizarlo igual voy a estar haciendo un review de este producto qué voy a ayudar y y 2 y y Ahora sí, comencemos con los productos que ya les tengo el precio El primero va a ser esta base All Matte Plus de Catrice Cuando vi este producto me enamoré, pero fue por el precio O sea, no sé qué tal sea calidad, precio como Maybelline No sé si en realidad sea así de bueno Pero lo que investigué es que es una base o una marca, mejor dicho, que viene de Europa Por el cual tenemos que estar poniendo a prueba Otro producto que adquirí de Catrice es este Voy a ponerlo por aquí Es una paleta de sombras de Catrice Por aquí me dice que es edición limitada Vamos a ver, exacto Edición limitada de Nindy Vine Posee seis sombras Posee seis sombras, las cuales dos son mate Y las otras son con Shimmer Otro producto el cual he visto en muchos videos He visto reviews Es este Que sería un bronzer mate De la marca Essence Yo tengo es el 01 Natural Y no lo he probado En realidad no he probado esta marca Pero me dicen que es muy buena Y también precios que enamoran Por último en productos es un desmaquillador Diadermine Diadermine Dice que posee provitamina B5 Que es para todo tipo de piel Y que es una leche limpiadora suave Un desmaquillador suave Un desmaquillador suave Un desmaquillador suave Tres brochas de ojos Esta que sería para difuminar Esta que sería para colocar el producto Y esta que tiene forma de lápiz Vamos a estar aprendiendo a usarlas Así que bueno, son muy buenas Eso ha sido todo por este video haul Bueno, mini haul Espero que te haya gustado Por favor comparte con nosotros Toda la información que tengas Acerca de estos productos Si te gustan, si te parecen bien Que tal los precios en tu país En realidad Todos estos productos Voy a estarlos poniendo en review En este canal se trata de eso De mostrar que tal son los productos Entonces muchísimas gracias No olvides suscribirte Darle me gusta Y nos vemos en un siguiente video ¡Suscríbete!